Soy el manto que recoge de desvalidos sus quejas Soy panoma en tristecida cuando su amante se aleja Soy al hoja que fermenta en la esquina tras el barco Soy camino, voy corriendo, bien trajido por los carros Soy represa solitaria donde se espeja la luna Soy piquillis de mis montes y soy lusura de cuna La florcita del aire, unirte, triste y callada Soy el canto del chanito que va bien con su marcará Hoy recuerdo tus cerros, ese cielo pintado de azul La nostalgia me quiebra cuando escucho un rasguido de samba en el viento volar Todos le dicen la linda, con orgullo le quiero cantar Cuantas noches de amigos, guitareando hasta el amanecer Con un vino que endulza y que afina gargantas que cantan con el corazón Todos le dicen la linda, con cariño le canta mi voz No hay distancia que me aleje de esta tierra querida Si en el pecho te siento, ni con nada defiendo Orgulloso la llevo en mi voz Esta samba hoy le quiero entregar A mi salta la linda Gracias Lázaro querido Vida formosa Viva salta compadre Y que salga la segunda Querido Hoy recuerdo tus valles, esa luna en tu medanal Unas cajas que suenan, con lamentos de duendes copreros en el carnaval Todos le dicen la linda, estos versos te quiero entregar Cómo no darte las gracias, linda por el amor Si en tu calle va al calce, conocí a la dueña del alma de este cantor Le agradezco a la linda, sus ojitos son mi bendición Y a la vuelta, no hay distancia que me aleje de esta tierra querida Si en el pecho te siento, ni con nada defiendo Orgulloso la llevo en mi voz Esta samba hoy le quiero entregar A mi salta la linda A mi salta la linda A mi salta la linda